Muy buenas huertoadictos y bienvenidos al vídeo de hoy. En este vídeo voy a enseñarte a preparar un potente fertilizante casero que nos va a valer para cualquier hortaliza de fruto y también para árboles frutales. Este fertilizante es muy novedoso porque para fabricarlo vamos a utilizar zanahorias, entre otros componentes por supuesto. Pues ahora toca saber cómo se hace y como ya sabéis mi nombre es Javier y esto es Huertoadictos. ¡Empezamos! Pensé en la idea de hacer este fertilizante porque muchos de vosotros me habéis dicho que las plantas no están muy muy bien. Algunas de ellas parecen muy tristes, también me habéis dicho que las flores normalmente se caen y no desarrollan fruto o cuando lo hacen se quedan muy pequeñitos o no alcanzan un tamaño realmente bueno. Pues con este fertilizante vamos a conseguir un montón de producción tanto de nuestras hortalizas como de nuestros árboles frutales y vais a ver el tamaño que va a ser mucho mayor. Como ya sabéis el ingrediente estrella de este fertilizante es la zanahoria. Como veis voy a utilizar esta cantidad porque no voy a hacer mucho, voy a simplemente fabricarlo para que veáis cómo se hace, pero concretamente la zanahoria nos va a aportar un montón de vitaminas como la A, la C, la E, incluso la K, que vamos a poder aportarla a nuestra tierra. Las vitaminas van a acelerar sobre todo la actividad microbiana del suelo, es decir, vamos a hacer que nuestra tierra sea mucho más fértil, con lo cual también vamos a dejar que nuestra planta o nuestra hortaliza o nuestro árbol asimile mucho mejor el resto de componentes de nuestro fertilizante. Además, como sabéis, las hortalizas de raíz poseen un alto contenido en su piel de potasio, así como en el caso de la zanahoria también bastante nitrógeno, que como sabéis es muy importante. Y en nuestro fertilizante no podía faltar las cáscaras de la patata. Con estas dos hortalizas de raíz lo que vamos a hacer es aumentar muchísimo el nivel de potasio en nuestro suelo, que como sabéis el potasio es elemental para el desarrollo de nuestros frutos. Y llegamos al último ingrediente de nuestra mezcla, las cáscaras de huevo. En este caso, normalmente, como sabéis, las utilizamos para el calcio normalmente, pero en este caso no la queremos tanto por el calcio porque en el proceso de fructificación y en el proceso de floración el calcio no influye tanto como si lo hace, por ejemplo, el fósforo. El fósforo es el elemento principal para la floración y como sabéis, sin flores no hay frutos. Así que en este caso, con un aporte con las cáscaras de huevo de fósforo, vamos a conseguir que nuestras flores maduren bien, es decir, no se caigan, y sobre todo luego mantengamos la fructificación con el resto de los ingredientes. Y para unificar todo esto, vamos a utilizar aproximadamente medio litro de agua. En este caso, para la cantidad que yo tengo aquí. Y os preguntaréis, bueno, ¿y si quiero hacer más para los árboles? Pues yo normalmente utilizo el mismo peso de zanahoria que de cáscaras de patata y en el caso del huevo lo que hago es utilizar dos cucharadas aproximadamente soperas para esta cantidad, es decir, aproximadamente medio litro de nuestro fertilizante. Medio litro que también tendrá que ser de agua, es decir, todas las medidas son proporcionales salvo el huevo que son un par de cucharadas soperas. No hay que, hace falta añadirle muchas cáscaras de huevo. Pues bueno, la cáscara de huevo vamos a tener que triturarla lo máximo que podamos. Para ello voy a utilizar una especie de mortero que me va a ayudar muy bien para moler todas las cáscaras. Mirad lo pequeñito que se han quedado los trocitos de la cáscara de huevo. En este momento está perfecto. A las cáscaras de patata poco vamos a hacerle. Simplemente vamos a procurar que más o menos tengan un tamaño aproximadamente así, que le sea fácil a la licuadora o a la batidora poderlos batir y con esto simplemente es suficiente. Y por último nos queda la zanahoria, ¿vale? A la que yo simplemente voy a cortar en rodajitas. Como veis no hace falta tampoco mucho más. Simplemente cortándolos en rodaja para lo mismo que hemos dicho con la patata. Es decir, que pueda nuestra trituradora triturar bien la zanahoria sin mucho problema. Pues bueno, cortadictos, nos hemos venido al rinconcito de la cocina porque quiero enseñaros cómo vamos a licuar o batir estos ingredientes. En primer lugar no vamos a echar todo el agua, ¿vale? Simplemente vamos a echar aproximadamente 250 ml, o sea, la mitad de medio litro o la mitad del agua que vayamos a utilizar, ¿vale? Simplemente la mitad. Porque de esta manera vamos a garantizar que se pique bien, digamos, todos nuestros ingredientes. Pues bueno, ya hemos añadido tanto la piel de patata como nuestras zanahorias, ¿vale? Ya solo queda que añadamos el huevo picado y ya pues pongamos en marcha nuestra trituradora o batidora, ¿vale? Puede ser también una batidora de brazo, puede ser absolutamente cualquier cosita de estas. Ya con esto estaría todo preparado. Vamos a ponerlo en marcha. Y bueno, ya hemos batido primeramente esos ingredientes, voy a añadir el resto del agua, ¿vale? Es el momento de hacerlo ya para que quede completo y le voy a dar otra vueltecita más para que ya quede todo bien integrado. Y bueno, huertoadictos, mirad qué pedazo de bote ha salido de nuestro fertilizante. La verdad es que estoy bastante contento, la verdad es que dan ganas de tomárselo, pero no os lo toméis, por favor, porque se lo tienen que beber nuestras plantas y nuestros árboles. Y bueno, voy a echarlo, por ejemplo, hoy en esta pimientera que como veis trae los pimientos, este se está enrojeciendo ya. Va muy bien, lo que pasa es que quiero que le salgan más flores, porque como veis aquí arriba parece que no trae ninguna más. Que está un poquito, ¿ves? Esta está, pero no están saliendo del todo bien. Así que es el momento y el caso perfecto para usar nuestro fertilizante. Mi consejo es que lo apliquemos cuando el sol ya esté muy bajito, que sea la tarde. Y de esta manera vamos a conseguir que nuestro fertilizante quede durante toda la noche en la tierra de nuestras plantas y asimile bien todos los nutrientes, porque si lo echamos en las horas principales del día vamos a hacer que se evapore rápidamente y a lo mejor no capte bien, digamos, los nutrientes en la tierra. También una cosa muy importante, aquí justo debajo tienes un botón para poder suscribirte al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones de las novedades que vayamos subiendo al canal. También, si te ha gustado este fertilizante, déjame un pedazo de like para saber que queréis más recomendaciones y sobre todo para saber con qué otros productos caseros podemos ayudar a nuestras plantas. Y por último y no por ello menos importante, deja tu comentario justo aquí abajo, cuéntame cómo va tu huerta, si tienes algún problema en las plantas, que yo en la medida que pueda voy a intentar ayudarte. Pues bueno huerta adictos, ahora sí que sí, llegamos al final y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!